El presidente Trump continúa con el desmantelamiento de política de Obama. La administración del presidente Donald Trump alentará a los superintendentes escolares y presidentes universitarios a adoptar normas de admisión a ciegas, abandonando una política impulsada por Barack Obama que insta a las universidades a considerar la raza como un factor para diversificar sus campus. En noviembre pasado, el fiscal general Jeff Sessions solicitó al Departamento de Justicia, DOJ, que reevalúe las políticas anteriores que, en su opinión, empujaron a actuar más allá de lo exigido por la ley, la Constitución y el Tribunal Supremo, dijo el portavoz de Bineme. Omali, como parte de ese proceso, el DOJ anuló el martes siete guías de política de la División de Derechos Civiles del Departamento de Educación. La rama ejecutiva no puede eludir al Congreso o los tribunales al crear una guía que va más allá de la ley, en algunos casos, permanece en los libros durante décadas, dijo Omali. La administración de Trump está en contra de cualquier uso de la raza como una medida de la diversidad en la educación. Un caso muy esperado enfrenta a Harvard con estudiantes asiático-estadounidenses que dicen que una de las instituciones más prestigiosas de la nación ha excluido sistemáticamente algunos solicitantes asiático-americanos para mantener las máquinas tragamonedas para estudiantes de otras razas. Ese caso está claramente dirigido a la Corte Suprema. Todo el tema del uso de la raza en la educación se está mirando con un ojo nuevo a la luz del hecho de que no son sólo los estudiantes blancos de ser discriminados pero los asiáticos y los demás también, dijo al New York Times Roger Clegg, presidente y consejero general de la Centro Conservador para la Igualdad de Oportunidades. A medida que la demografía del país cambia, se vuelve cada vez más problemático. Tiburón arrastra a mujer mientras lo alimentaba. 3 de julio de 2018. Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa. 2 de julio de 2018. Mayeli Rivera no quiere saber nada de Lupillo pero sí recuerda a Jenny. 3 de julio de 2018. Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet. 13 de junio de 2018. Fotógrafo encuentra al hijo de marihuana flotando en costa de Florida. 3 de julio de 2018. Cinco suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con. 30 de junio de 2018. Las siete acciones de AMLO para la frontera de México con Estados Unidos. 3 de julio de 2018. Los mejores cinco mini refrigeradores portátiles para llevar contigo a. 2 de julio de 2018. Video, candidata de Morena se emborracha y llama a cucarachas fumigadas. 3 de julio de 2018. Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis. 22 de febrero de 2018. Maestra que tuvo sexo con tres estudiantes dijo que le es. 3 de julio de 2018. ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018. Apasionado y con buena suerte. Gana cuatro premios de lotería en 22 días. 4 de julio de 2018. Los diez mejores perfumes de mujer. 12 de febrero de 2018. Estadounidense estachada de Neandertal por cazar a jirafa negra. 2 de julio de 2018. 1. 3 de julio de 2018. 3 de julio de 2018. 3 de julio de 2018. ¡Gracias!